Pero claro, han tenido que preparar un show de canto, baile y además preparar un tango. Entonces, gracias Michelle Zoyfer, gracias Millet Figueroa. Michelle se hace una pregunta, la verdad que muy inteligente, dice, pero ¿para qué se está preparando tanto Millet? ¿Y qué más sigue? ¿Quieren verlo? Adelante, señor director. Michelle ha dicho que tú no eres su competencia. Yo me caracterizo por ser una mujer directa y no hipócrita. A mí me sorprende que le hayan dado más puntaje que a mí. Ella no bailó, se paró. Yo nunca le hice nada a ella. Ella en cámara me ataca, pero detrás de cámaras me saluda. ¿Qué le pasa a esta loca? Saquen sus conclusiones, saquen sus conclusiones. Esperaría una disculpa por haberme llamado loca. No, yo no sabía por qué pedirle disculpas a nadie porque yo me sentí más afectada cuando ella me atacó primero, sin ninguna razón. Tenemos un reto especial para ti que es un versus y es con Michelle. Ay, no me digas, ay, no me digas. Sígueme, llamo loca, loca. Yo dije, ¿qué le pasa? ¿Está loca? No dije, ¿qué le pasa? Ah, está loca. Yo sí no pongo calificativos. No es mi estilo, todo el mundo lo sabe. Ella está en sentencia. ¿Por qué va a ser un versus? Estás a un pie fuera, un pie adentro. Un pie fuera, un pie adentro. Me ponen a un reto con ella, con otra, con otra. Póngamelo porque mi propio reto siempre he dicho que he sido yo misma. Hay que enfocarnos más en el espectáculo que va a haber y lo que uno quiere hacer bien. Yo quiero ser mejor. Yo, que si mañana me eliminan, pero he sido un artista. Eso es lo que ha dicho cada una en la Academia, pero hoy los ánimos simplemente son distintos. Aquí habrá un enfrentamiento y es para conocer quién baila mejor el tango. Esta noche, además, la producción les ha pedido que cada una de ellas bailara con sus coreógrafos. El coreógrafo de Millet y el coreógrafo de Michelle. Esos coreógrafos deben tener también una batalla aparte. Porque son los entrenadores de cada una. Y creo que esto se va a poner como todos queríamos. Porque además de estupendos coreógrafos, son grandes bailarines. Los presento con cariño y respeto en este escenario. Millet Figueroa recibe a Lucas Piro. Lucas Piro la ha venido preparando estas cinco semanas. Y sabemos la calidad de bailarín que es Lucas Piro. Michelle Zoyfer recibe a otro extraordinario bailarín y coreógrafo. Maestro. Gervin Faldizán con nosotros. Ambos saben dar seguridad a sus parejas. Es verdad que han ensayado poco, pero también eso juega a favor de lo que veremos esta noche. Por favor, les pido entonces que tomen sus posiciones en cada uno de estos podios porque sus compañeros van a votar esta noche. ¿A quién le convienen los puntos hasta cómo va la gala? Bueno, ambas, pero Millet Figueroa está en sentencia. En algún momento más sabremos si pasa a la siguiente gala. Millet Figueroa le convienen esos dos puntos. Si votan por Millet Figueroa a sus compañeros, por supuesto que ellos también llevarán los dos puntos. Si Michelle Zoyfer gana dos puntos y gana esta batalla, este versus, ganan los que voten con ella. Esto podría llamarse, si yo gano, tú ganas. Pero hay de que no apuestes por mí. Le pido entonces a sus compañeros, a quienes me voy a acercar, que decidan por quién votan. ¿Quién para ellos puede ganar la gala de tango? Vamos a votar. Luis Baca, ayúdame primero tú. Ayúdame Luis Baca, tú que las tienes claritas. ¿Por quién votas tú? ¿Quién gana la gala de tango? El argentino Lucas Piro y Millet Figueroa. O Kervin Baldizán y la gran Michelle Zoyfer. Es muy complicado apostar, porque eso es una apuesta. Esto termina siendo un poco al azar. Ambas parejas me parecen hiper talentosas. Pero yo sé a quién voy a apoyar en esta oportunidad. Porque además, si gana, tú ganas dos puntos más. Sí, pues nos compromete a todos el puntaje final. Pero yo sé que ambos van a dejar todo en la pista, pero esto es parte del juego. Así que vamos a jugar y a apostar por ahí. Te pido por favor que camines y vayas hacia el equipo que para ti ganará. Apuesta por Millet o por Michelle. Millet gana para Luis Baca o Michelle. Luis Baca define entonces su posición y va hacia... Se voltea y va por Michelle Zoyfer. ¡Uy! Agua. Por Michelle Zoyfer. Apuesta todo. Para bajar un poquito los ánimos. Yo dije, oiga, ya pues entonces me tomo esto. ¡Pá! No pueden jugar así en televisión. Todo es sutilería. Tenme agua, por favor. Luis Baca ha jugado, ha votado por Michelle Zoyfer. Le pregunto a Josimar. ¡Ves, papi! ¡Josimar! Porque igual te iba a tocar. Josimar, tu voto es... ¿Para cuál de las dos parejas? Es complicado porque son grandes, grandes bailarines. Josimar, debes caminar y acercarte a la pareja por la cual tú apuestas. Si gana tu pareja, tú ganas los dos puntos. ¡Vamos, Josimar! Por primera vez vota en la competencia Josimar. Otros habían concursado y sabían un poco, pero Josimar se acerca hasta el centro. Josimar se acerca hasta el centro y da un paso hacia... ¡Michel Zoyfer! ¡Qué bien la jugó! ¡Qué bien la jugó! ¡Qué bien la jugó! Me hiciste temblar, no sabía dónde te ibas. Van dos que votan por Michelle y Kervin. Le pregunto a Yajaira Plasencia. Yají, venga para acá. Es difícil. Es el momento de votar Yajaira Plasencia. Ese punto más, esos dos puntos más que tú buscabas, pueden estar aquí. Concéntrate y piensa con la cabeza fría. ¿A quién le vas en el tango? Para ti, ¿quién gana? Porque además Yajaira es amiga de las dos. Es amiga de las dos, a ver. Piénsalo bien. ¡Guau! Súper difícil la decisión. Definitivamente es complicadísimo porque, bueno, vamos a dejar la amistad de al lado ahorita, estamos en competencia. Y de hecho creo que nos ponen compromiso porque necesito esos dos puntos, definitivamente. Entonces, Dios, ay, que te juro que no sé. Son los dos puntos que se va a llevar todo un grupo. A la cuenta de tres, dos, uno. Camina, Yajaira, hacia tu pareja favorita. La pareja favorita de Yajaira es la compuesta por... ¡Hazlo ya, Yajaira! Ahora, Yajaira, ahora es cuando. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Se va donde Milet! ¡Se va donde Milet! ¡Decide, decide! ¡Se va donde Milet! ¡Se va donde Milet! ¡Se fue! ¡Se fue donde Milet, Figueroa! Lucas Piro le da la mano. Milet también. Siguiente, le pido a Pedro Loli. A escena. Dicen que ya no puedo hablar con nadie y que directamente necesitamos saber por quién vota Pedro Loli. Tres, dos, uno. ¡Camina, Pedro! Decidido, Pedro. Pedro camina y mira a la pareja compuesta por Michelle y por Milet. Sin embargo, o ahora escoge irle al baile ganador, que para él es el baile que harán Milet, Figueroa. ¡Milet, Figueroa! Dos, dos. Rosana, adelante. ¡Ay, Rosana, qué difícil! A la cuenta de tres, dos, uno. No, camina, Rosana. Rosana. Rosana camina, Rosana camina y me pareciera que también va a votar por Milet, Figueroa. ¡Oh, me equivoqué! A la cuenta, Rosana debes escoger. ¡Ella vota por Michelle Solfe! ¡Bátele! Necesitan los dos votos, todos los necesitan. Michelle voltea con Kervin y le agradece. ¡Ay, qué difícil! ¡Qué duro! Alfredo Benavides, con esos dos votos, podría pasar a la sexta gala. Tres, dos, uno. Adelante, Alfredo. ¿Por quién votas tú? Para ti, ¿quién gana este baile de tango? Milet, Figueroa o Michelle Soifer. Lucas Piro o Kervin Valdizán. Piénsalo, piensa. ¡Ay, Alfredo! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Milet, Figueroa y Lucas Piro! Tienen ya su equipo. ¡Casi! Como planeado. Tres, tres. Le pido a los miembros del jurado, le pido... Morela. Esto es baile. ¿Con quién empezamos? ¿Con Michelle Soifer o con Milet Figueroa? Milet y Lucas. Milet y Lucas son la primera pareja escogida por la jurado. Morela Petrosi. Bailarán la misma canción, el mismo tango. Por el lado de Milet, van a la izquierda los que escogieron a Milet. Por el lado de Michelle, quedan los que escogieron a Michelle. Lucas Piro y Milet Figueroa. Tango. El tema es... Libertango. El baile está de vuelta. Cuando me des la orden, Milet está escuchando a su coreógrafo atentamente. Tú me dices, Milet, cuando estés lista. Vamos, Milet, con todo. Vamos, Lucas. Lance Libertango, señor director. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Miguel Chigueroa y Lucas Piro Es el momento De tomar su lugar Michelle Solfer aplaude la presentación de Miguel Chigueroa Y se une a Kermin Baldizán Cuando me des la orden, Michelle ¿Lista? ¿Lista? ¡Lance, señor director! ¡Gracias! 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 El nombre que mencione se queda en la competencia. La persona a la que no menciono, pues parte. Muchísimas gracias por estar aquí. Me refiero en este escenario para cada una de las presentaciones que haces. Se queda en el Artista del Año y pasa a la sexta gala. Con 56% de votación. ¡Josimar! Milet Chigueroa le dice adiós a la competencia. Gracias, Milet. Muchísimas gracias. Se quedan Yacaira y Josimar. Gracias, chicos. Nada, solamente tengo que decir que estoy bien agradecida porque para todos nosotros esto es nuevo. Ya que me imagino que todo el mundo no canta, baila, actúa a la vez. Yo no hago ninguna de las tres. Y alguno no hace ninguna de las tres cosas bien. Estoy en eso. Pero como tú dijiste, humildad es tener un nombre y exponerte a las críticas. Pero estoy muy contenta porque sé que todo el público ha visto mi esfuerzo. Y también he conocido mucha gente hermosa, jurados, coreógrafos, gente hermosa. Y de verdad, una vez más, muchísimas gracias al Grand Show. Yo me voy feliz, de verdad feliz, porque no he perdido absolutamente nada. Quizá mi opinión no importe mucho, pero yo te vi cada semana. Yo vi tu asistencia a la academia. Me encanta tu talento. Me gusta que te levantes después de cada golpazo que a veces a uno le dan y tú te levantes. Y espero, no sé si yo, pero espero que tengas más de 20, 30, 35 años en un escenario. Es que te los mereces. Gracias por estar aquí, Milet, y por aguantar lo que aguantas. Y porque una chica que empezó jugando un poco a esto, demostró que tiene talento. Fue llamada para la serie más exitosa de la televisión. Y ahí está, con compañeros maravillosos. Es llamada cada vez que pienso en el Grand Show, pienso en Milet Chigueroa. Hasta ahora, en estos años, no hemos tenido un solo problema contigo. Ensayas, ensayas. Y aunque a veces lloras y sufres, me encanta porque siempre sé que los sábados estarás en el escenario. Que Dios te bendiga, Milet. Gracias. Tres temporadas con nosotros y siempre algo más de ella. Michelle. Bueno, Milet, realmente parecerá raro, pero me da muchísima pena que te vayas. Me encantó hacer este reto contigo. Sabes que soy muy cachosa y juguetona. Pero igual, quiero que sepas, ante todo el Perú, que eres una chica muy talentosa, muy guapa. Siempre, no me voy a cansar de decir que me hace la competencia de cintura y caderas. Y que realmente sé que vas a lograr todas tus metas, como siempre. Y si en algún momento fuimos amigas, ¿por qué no volvernos a encontrar en un escenario o como amigas? Porque la amistad, cuando es verdadera, pueden pasar 20 años, 10, y siempre volvemos a los mismos, cuando es verdadera. Gracias, Milet. Gracias, Michelle. Chicas, eso es. Ustedes son divertidas, talentosas y las queremos. Gracias, Milet Figueroa. Hasta siempre, me haré otro show y estarás. Gracias, Milet. Se va con aplausos, Yajaira. Qué linda despedida le dio Michelle Zoyfer. Vamos a conocer al intocable de la noche. ¿Quién fue el mejor? La sentencia. El doctor... Manuel. Luis, le cambié, perdóname, discúlpeme. ¿Quién será Manuel? Luis Cubavalle. ¡Ah, ni lo toquen, ah! ¡Ah, ni lo toquen! Fino llegó, la hizo, hoy también el escenario y se convirtió en el artista de la noche. ¡Pase adelante con 40 puntos, Luis Baca! ¡Baca! ¡Ahí está! ¡Opa! Luis Baca, te pido que des dos o tres. Felicitaciones, gran presentación la de hoy. No puede ser sentenciado por sus compañeros. Y hay alguien que esté en sentencia y sus compañeros van a prepararse para ponerle a otra persona en sentencia allí. Porque son dos, para que se dé el versus la próxima semana. Queda sentenciado. Con 33 puntos. Pudo quizá haber ganado, pero lastimosamente tuvo que salir en un evento. Regresó y se perdió esos dos puntos. Quizá si votaba por Michelle. Queda sentenciada. Cielo Torres, la que fue la mejor de la gala pasada. Hoy está en sentencia. Pero así, así saldrá también de sentencia. Vamos a ver qué es lo que hace la próxima semana. ¿Contra quién? Ya, Jaira. Luis Baca, vota. Luis Baca puede votar. No vota. Él no vota por nadie, Armando. Sí. Luis Baca, vota. No me grites, no me grites de rondo. Luis Baca sí puede votar, por favor. Lo que no podemos es sentenciar a Luis Baca, que es el mejor de la noche. Le pido a Pedro Loli que voltee y me diga contra quién quiere ver la próxima semana en sentencia a Cielo Torres. Volteamos y tu pizarra dice... ¿Yosimar? ¿Yosimar? ¡Ay, no, Yosimar! ¡Pedro! ¿Lo sentencias a Yosimar? ¡Ay, Yosimar! ¡Yosimar! ¿Tú sentencias a quién? ¡A Pedro Loli! ¡Michel Zoyfer! Ellos dos se la traen. ¡Alfredo Benavides! ¿Qué cosa? ¡Alfredo Benavides! ¡No, no, se va a pelear! ¡Alfredo Benavides! ¿A quién sentencia? ¡A Pedro Loli! ¡No! ¡Yo también! ¡Rosana! ¿A quién sentencias? ¡No sabemos qué decir! ¡Rosana Fernández Maldonado sentencia a Yosimar! ¡Yosimar! ¡Yosimar! ¡No! ¡2-2! ¡Es fuerte! ¡Es fuerte! ¡Por eso lo sentencia! ¡Luis Baca sentencia! ¡Alfredo! ¡Va 2-2-2! ¡Riple empate! ¡Yahaira! ¡A quién sentencias! ¡Por fuerte a Yosimar! ¡No! ¡No! ¡Yosimar es atenciado! ¡Yosimar todos contra él porque es muy fuerte, dicen! ¡Seguro! ¡Y esto es! ¡El jurado se ríe! ¡Es estrategia pura! ¡Si Yosimar se va, el camino queda! ¡Un poco más fácil! ¡Yosimar hoy obtuvo el 56% de votos! ¡Lo logrará la próxima semana frente a la estrella de Ojitos Hechiceros, Cielo Torres! ¡No se lo pierdan! ¡El próximo sábado, Dios mediante, estaremos aquí! ¡Por hoy, mi corazón queda agradecido! ¡Gracias por esta noche! ¡Gracias a ustedes, a ustedes y a ti, señor! ¡Ya viene Mujeres Sin Filtro! ¡Adelante, chicas! ¡Hace el próximo sábado con Artista del Año! ¡Buenas noches!